Grabamos este y te pones con la comida, por favor. ¿Ya tienes hambre? Tengo hambre. Pero son las diez y media. Calla, calla. Hablamos de temas hápticos, ¿te parece? Venga. Esta noticia me parece la hostia. Matrix, chicos. Matrix. Bienvenidos, Distrito XR. Su nombre es Cati, mi nombre es Carlos y hoy os vamos a hablar de algo... Bueno, vamos a reflexionar, vamos a reflexionar. Matrix. Hay que verlo. Empezamos. Pues bueno, el concepto es facilito. Es un dispositivo, un gadget, ¿vale? Que está emprototipado. ¿En prototipado? En prototipado. Es un dispositivo háptico, ¿vale? Que nos permite sentir cosas, por ejemplo, impactos de bala, objetos, demás. ¿Pero qué entonces? ¿Tienes todo el cuerpo cubierto como si fuera un chaleco o qué? No, espera. Nos permite sentir impactos, prácticamente todo el cuerpo, pero lo hace a través de estimulación en el cerebro. Ojo, flipas, ¿vale? ¿Qué te ponen? ¿Un chip en la cabeza como hacen en los Max? No, todavía. Y por eso quiero hacer el debate, ¿vale? Podéis ver imágenes, ¿vale? Durante el vídeo vamos a mostraros un poco las imágenes. Voy a comentar un poquito lo que se sabe de la noticia, ¿vale? Que no es mucho, pero lo que sí que es interesante es este camino que estamos por explorar, ¿vale? Vamos a hablar, te voy a hablar también de la ventana de Overtron para que lo conozcáis. ¿La ventana de quién? Overtron. El sistema que utiliza se llama TMS, ¿vale? Que es Transcranial Magnetic Stimulation, ¿vale? O sea, como estimulación magnética transcranial. Es un dispositivo no invasivo, que te lo ponen, lo pones, como ya estaréis viendo en las imágenes, es bastante aparatoso de momento. Pero eso nos permite sentir cosas, me parece súper heavy, porque de momento te permite hasta 15 sensaciones. O sea, tú puedes sentir una explosión en la mandíbula, puedes sentir un objeto en el pie, que te golpea el pie, que te golpea la mano, pero todo esto sin tener nada puesto, solo a través de estimulación en el cerebro no invasiva. Esto es Matrix, literalmente, ¿vale? Esto es Matrix. Estos son los comienzos de Matrix. No digo que mañana vamos a estar aquí todos enganchados, pero que si esto ya se está consiguiendo, y aquí viene el debate, que quiero hablar de lo que decía un poco de la ventana de Overtron, ahora mismo se están haciendo pruebas de chips en el cerebro. De momento está mal visto, ¿vale? La gente no tiene ganas de ponerse cosas que te meten, incluso... Es que Elon Max no saca el monito que lo ha conseguido, pero no nos pone cuántos ha cargado para llegar a eso. Yo estoy de acuerdo, yo no me lo quiero poner, pero voy a ser realista un poco con las soluciones de la sociedad a nivel tecnológico, que es lo que lleva pasando en los últimos muchos años. Lo del chip, ¿no? Que te lo metes aquí y ya hay gente ya que está como loca y se lo paga, se lo quiere meter, ¿vale? Para pagar y ya tienes toda tu vida aquí, tu TNI, y te va incrustado, ¿no? ¿Qué está pasando? La ventana de Overtron lo que dice es que hay cosas que no están aceptadas y que poco a poco se van moviendo hasta que están dentro de esa ventana y ya son aceptadas por la sociedad. Por ejemplo, el tema de pagos online, ¿vale? Pagar online. Cuando empezaron a salir, pagar por internet, la gente no quería pagar por internet, lo asociaban a una estafa. Yo tengo una amiga que a día de hoy todavía no le gusta. Pues eso lo asociaban a una estafa, ¿vale? Pero poco a poco ha pasado por un entorno social y es totalmente normal y todo el mundo lo hace y paga online y no hay ningún tipo de problema, ¿no? Y a la gente se ha olvidado de eso. Pues se utiliza también mucho a nivel político, ¿no? Esta ventana. Pues, ¿qué pasa? Todo el tema de chips invasivos, o sea, ya te hablo de temas de invasivos, ya que te lo metes dentro del cerebro, poco a poco va a entrar dentro de esa ventana. O sea, no sé si tardaríamos 10, 20 o 50 años, pero eso será aceptado, ¿vale? De hecho, bueno, me acabo de jugar, acabar el juego de Cyberpunk 2077, ¿vale? Estoy ahora con el DLC, con el Liberty Cities, es la caña y, bueno, ahí tienes un poco de futuro. Eso es futurista. Bien, tenemos este prototipo, que es el que estamos hablando hoy, que es no invasivo, que ya produce este serie de cosas. Estoy seguro de que de ahí a hacer chips invasivos, lo mismo ya se han hecho pruebas, ¿vale? Y Elon Musk ya lo está teniendo y demás, ¿vale? Y eso se va a ir fusionando poco a poco. ¿Qué pasa? Que de aquí a 20, 30 años, cuando esta tecnología vaya evolucionando y cuando se vaya aceptando socialmente, estoy seguro de que vamos a poder vivir lo que es Matrix. Es decir, coger una sensación, un momento, una situación, plantárono en el cerebro y vivirlo. Eso es también como al estilo Ready Player One. ¿Qué? Ready Player Two. En Ready Player Two. Que grabar, tú podías grabar momentos y otras personas podían revivir ese momento. Correcto. Que habías vivido tú. Correcto. En Ready Player Two, en el libro, ¿vale? No hay película todavía. No. Si lo habéis leído y si no, pues lo veis. Cyberpunk, ¿vale? Tienes una cosa de malas, las holocintas creo que es, que también, que son momentos y ya juegan, o sea, en plan a lo macabro también en algún momento, ¿no? De, oye, pues hay un asesinato, se cargan a alguien y luego tú puedes vivir la misma sensación como si te estuvieran matando. Pero claro, no mueres. Pero la sensación es casi real, ¿no? Pero bueno, hay de todo. Lógicamente para el sexo, para temas de sensaciones, pues simplemente te deja tu pareja, ¿vale? Y estás triste y revivir. O sea, tú ponerte eso y sentir esa tristeza. Pues qué macabro. Esto realmente va a pasar. O sea, yo viendo esto, este gadget, viendo que ya se puede, o sea, que tú tengas aquí y de repente notes ahí algo en la pierna o notes la mano. Hombre, pero... Es un extremo. De sentir frío, calor, o como que te dan un... O como si te dan un golpe a sentir lo que estás diciendo tú... Que te estoy hablando de 30, 40, 50 años. Eso ya es mujerí. No sé el tiempo que esto va a llegar. Pero esto son los comienzos. O sea, ¿nos creemos que la tecnología termina con la IA y que ya no va a haber más avances? No, 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 no. O sea, la IA es el paso en el que estamos viviendo ahora. Hace, yo qué sé, la revolución industrial. Cuando hacían máquinas, era la IA del entonces. Ya se pensaba que aquello era la caña que ya no se iba a evolucionar más. Oye, ¿y te va a hacer sentir cosas por todo el cuerpo? ¿Por todo el cuerpo? ¿Por todo, todo? ¿Sexo? Sí, sí, que sé que estás pasando el sexo, ¿no? O estás pasando el comer. Estás pasando el comer. En las dos. ¿Comer, sexo? ¿Qué comes? Yo disfruto... Disfruto comiendo un cocido, ¿vale? Vale. Pues imagínate poder decir, oye, pues voy a tener un... Claro, yo me pregunto, no sé la tecnología que está detrás, no la conozco, ¿no? Pero ya digo, con un imán. Que te hagan así, bam, 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 y de repente... ¿Qué es eso? Un imán. ¿Son imanes lo que se va moviendo? Es magnético. Porque son cositas que se te van moviendo por el cerebro, ¿no? Es magnético, es magnético lo que tienes. Entonces, yo te digo, no sé cómo funciona esta mente, pero el hecho de que te hagan así, papapá, y de repente notes como que te ha dado un golpe en la pierna, ¿vale? Me recuerda un poco el tema del OUO, ¿te acuerdas? El chaleco este que te daba electro tal, pues... Claro, es que eso son descargas. Lo del OUO, por ejemplo, son descargas y a mí, personalmente, me resulta desagradable. No me pondría el OUO para jugar porque me pone nerviosa. Sí, sí, no, no. Son descargas eléctricas y yo no sé hasta qué punto. Pero claro, la historia está en... ¿Cómo sentirás eso? O sea, yo tengo curiosidad. Yo siendo no invasivo, yo tengo curiosidad por probarlo, ¿no? Ya te digo, son prototipos, pero lo interesante de esto, aparte del propio gadget, es eso, es Matrix. O sea, estamos a un paso. A ver, entenderme, ¿no? Con lo que digo. Pero no me digáis que no es interesante este debate, este vídeo en general. Por favor, dejadme opiniones, comentarios. Quiero leeros porque, no sé, a mí ya me excitan las nuevas cositas. Pero claro, si tú tienes una cosa, imagínate que esto está en fuego, ¿vale? Esto está ardiendo virtualmente y tú vas a cogerlo, evidentemente sentirás calor, ¿no? En la mano, pero no la presión, no notarás que hay un objeto. Eso es lo que le faltaría. Claro, a ver, esto te irá evolucionando. ¿Y dónde están haciendo este desarrollo? Esta es la Universidad de Chicago. Están investigadores que están haciendo la Universidad de Chicago y han dicho, a ver, que el dispositivo de ahora tiene ciertas limitaciones, es muy pesado, ¿vale? Que no podrías tenerlo durante mucho tiempo y que también hace muchísimo ruido. Es otra cosa que han dicho que es un poco incómodo llevar porque... Pero, es el debate, es la tecnología y, bueno, ya está. Ese es el vídeo de hoy. Chicos, espero que os haya gustado. Súper interesante. ¡Feliz Navidad! ¡Chao!